Hola Vamos a empezar Acabo de hacer el tutorial, gentecilla, me he quedado un sacro, vamos a ir a fuerza Que me acaba de crashear entre los dos, por eso tengo que volver a empezar, pero no pasa nada Os habéis perdido solamente el tutorial Os decía que os recomiendo leer un poquito todo porque viene bastante bien Yo esto sí que me acuerdo, la verdad, me he jugado hace bastante, pero me acuerdo de estas cositas Así que vamos a jugar, pillar todas las misiones siempre Suele ser bastante intuitivo Y te dan, es con lo que más rápido se sube de nivel Y te dan objeto, muchísimo dinero Y ahí nos lo juegan, no solo matar bichos y ya está ¿Quieres cumplir su destino? La identidad general es hacerte tres preguntas ¿Qué quieres y dónde irás? La respuesta es que te sale a buscar respuestas ¿Ves? Te dice lo que tenéis que hacer Averigua más cosas sobre tu identidad Tenéis que leer esto que hay aquí Yo no lo voy a leer porque es mucho texto Como el MMS Este dice un poquito los dofus que hay Un poco que son los dioses y tal El mundo, ¿no? Un poco todas las islas que tenemos La isla de Nahuera Que esta solo está por Navidad Obviamente es Y esto es Pandala, ¿no? Que le han metido a la actualización Y no he estado aún, ¿eh? Toma el manojo de llaves Salir ¿No ves? Se sube muy rápido Y son dos tonterías lo que hay que hacer Nos dan los gritos y cosas Que siempre gusta Uy, uy, que he cambiado de pestaña, tú Uno de los logros, tú Va, es todo a tope de Power Y pillamos la siguiente visión ¿Quién es Ternauta? La primera vez que te veo Una vuelta que por la aldea, ¿vale? Esto es leerlo Porque a veces Depende de lo que le digáis Os dice una cosa O os dice otra Y viene bastante bien ¿Dónde puedo encontrarla? Alguien nos dice Que vayamos a ir a ver esta Os lo va a marcar En un coso gigante Aquí O sea, en un icono Lo podéis poner y quitar Bastante sencillito O nivel 22 Aquí está farmeando este tío Bueno, vi el otro día Que van a hacer esto con Unity Madre de Dios Como lo hagan bien Aceptar siempre todo No es impaciente Por ir a la isla Que son los Zaps ¿Cuántos Zaps hay que usarlos? Esto básicamente es un TP Bueno, pillamos todo Y ahora nos dice Donde tenemos que ir Al otro Zap Los Zaps te cobran Un poco de camas Ahora no tengo ninguno Porque no tenemos Los no descubiertos Todos los que hay Se pueden ver en el mapa Es que es un interrogante Es porque no lo tenemos Y ya está Y así vamos Haciendo misióncitas Y leveando un poquito ¿Cómo estás tú, eh? Oh, mira Se me ha desconfigurado esto Espera Vamos a hacer una cosa Sí, del fondo está guay, eh Vamos a hacer esto 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 Aquí está como un tol medio, ¿no? Pero espérate Ya sé lo que voy a hacer Mira, voy a poner esto aquí Y esto aquí Y ahora Este Lo vamos a hacer Uy, uy Que se hace pequeño todo No puedo reducir Solo de arriba a abajo Ay, mi madre Bueno, esto después Lo arreglaré Porque yo desde aquí A... ¿Puedo? Ah, puedo hacerlo más pequeñito Espérate tú Que a lo mejor soy gilipollas Vamos a poner chatas Hasta aquí Así, ¿no? Para que se vea un poquito, eh Queda guay Y yo Quitar esto Ahí Y ahora mi cámara Creo que la podemos encoger Un poquitito así Oh Un pollo al culo Viene esto, eh Se corta Lo que no sé Si se corta Creo que no Si queda bien, ¿no? Ahí está mejor Vale, vamos a pillar esto Recompensita Pum Vamos a hacer primero La de los zaps Me creo Trompejota Porque la verdad es que No me acuerdo de nada Y como me gusta levear La verdad es que Me da bastante igual Este pavo está recogiendo Desde aquí esta planta Increíble Dofus Para nada tiene Ningún bug Un stream element Como hace spam Me he hecho un sacro El del mongolín Este de sangre Uno de estos Creo que me he hecho el mismo Porque así puedo aprovecharlo Del otro personaje No tengo que volver a comprar todo ¿Cómo vas a arreglar los zaps A golpe de martillo? Sigue escuchando Como si no hubiera Seguirá Perfecto Examinar Ves Y ahora lo podemos Utilizar Nos cobran 7k más Ah Tengo 8 Hablamos con esta señora Y pum Subedita a nivel Se sube bastante rápido La verdad Por lo que estoy viendo La misión que más odio Es la del abuelo este Que te pide construir 50.000 cosas Es la misión Que me da un putísimo asco La musiquita de este juego Sigue siendo Jesucristo Presentarte Que mi eternauta A mi primita le gusta Que los aventureos Se sientan como en casa Aquí con un buen motivo Será una lástima No hacer un buen uso De la mano De obra gratis Y hasta el pavo este Que se quiere aprovechar Si le doy la potencia Unida Tengo que hacer verte Y bueno ¿Me das la misión o qué? ¿Cómo me convierto? Estoy dispuesto A mostrar lo que valgo Básicamente nos dice Que tenemos que hacer cosas Fabricar Ponerte más a la obra Vale Nos dice Haz un pan Esta misión La vamos a hacer al final Porque es un putísimo Coñazo Es un putísimo asco Y ahora nos vamos a ver Ah Espérate Espérate Que aquí había Esto me lo sé yo ¿Ves? Tenía una tecla No Aceptar la oferta ¿Y una tecla cuál era? Una buena La C No Ahora tenemos Ponto de estos Poneroslo todo en uno Elegir A ver Creo Yo siempre he jugado así Depende de la clase Los hechizos y tal Que queráis Que os mole Que veis que es útil Elegir uno Y poner solo a uno Pero no pongáis varios puntos En cada uno Que eso es una puta mierda Elegir solamente una clase Y después más adelante Sí que usaréis varios Porque os maxeáis una raza Y luego los sets Te dan un montón de otra También Pero no No pongáis varios ¿Qué botón era loco? Este ¿Ves? Este os marca esto Que es la Z La Y Ah Mira veis Si le dais a la Y Os marca lo que podéis clicar ¿Ves? Por ejemplo Aquí detrás hay una hortiga Que no se ve Esto también Que se le da una misión Supongo ¿Y aquí qué está esto? Esto es una misión Que es de matar una ratita ¿Ves? Inspección al sota No tal No voy a ir Porque me revientan el orto Bueno Streamlabs Esta es pesadísimo Streamlabs Está ahí Vamos a pillar un poquito de trigo Ahora los oficios ¿Dónde están los putos oficios? Ahora se han puesto aquí En la J Puede ser todo O sea No tienes que elegir uno Puedes subirte todo Que eso viene bastante bien Porque antes solo podías tener Dos O tres o algo así Ahora podéis tener Todo lo que queráis Podéis maxarlo todo Y No tenéis que depender Aunque es un coñazo Subirlos todos También os digo Es un pateito Hola Voy a poner tus servicios Hacen las pruebas Acepta Nos va a reventar Tenemos algo No Nos va a untar toda la boca Ya veréis Creo que esta team me mata ¿Eh? Pues tenemos que subir un poquito Empezar el combate No te puedes poner otro lado Bueno Enganchada Hostia Le han quitado un montón El rango de esta puta mierda ¿No? Me va a pegar contra la pared Que asco de papa Es que es un Oh Ahora si yo Mira aquí ¿Cómo te voy a poner? Me quiero pegar con el otro Me va a volver a empujar Que asco Me pongo aquí No Pensaba que iba yo así Ya soy tontísimo Es increíble Porque me va a pegar Ahora contra la pared Pero ahora no se aleja tanto Madre mía Como te voy a Te voy a meter una hostia Tira de aquí No se ha vuelto a ir Tiene 20 Hasta luego Puedes tener todo máximo nivel Si fue Los oficios Entiendo que dicen Si lo puedes subir Si eres un puto desgraciado Sin vida Pues si puedes La verdad Puedes subirlo todo Ha sido concluyente Te pego una paliza Mira el capitán Por ahí podéis subir Pero no hay nada Que yo sepa Pasó antes de Minerva Tengo las instrucciones Vale Y ahora nos da más Misioncitas Sigue escuchando Estoy puesto a servir Tienes que decir A todo que sí Como siempre Y pillamos la misión Vamos a hacer Primero esta Y después pillamos Los vestigios Que son fáciles De simplemente Recorrer el mapa Y ya está Así pillamos cositas Y vamos subiendo nivel No tengo puntos de estos Hola Presentarte Háblame de ti Nos cuento un poco Su historia He visto el anuncio Que has puesto De acuerdo Voy a la bodega Hay que bajar aquí abajo Pero no vamos a ir Porque es que no Vamos a ver a Olibrok Presentarte Vamos a ver Los materiales Bueno hasta luego ¿Esta tía? ¿Esta tía? Es que antes Antes había una edad De estas Que te Pues si no lo sabéis Que te Vuelve a poner Aquí a ver Las características Las puedes reiniciar Si estás abonado Pero si no Si hay una pava De estas Que te las cambia No sé No sé si Ah Esta es Él la da Resitar Mírala Y a dejarla Para reparar Sus errores De juventud Si habláis Con esta tía Que os habéis equivocado Poniendo las características Os la pone de cero Os devuelve Todos los puntos Y lo podéis arreglar Que eso siempre gusta Ah no está tía No es Soy gilipollas Soy gilipollas ¿Para qué he venido aquí? Soy mongolín Pues a ver A mí este juego Me gusta jugarlo Haciendo misioncitas De chill Por ahí Son bastante jodidas Las misiones Y muchas Os tocará pedir ayuda Aquí no hay buscador De grupos Que yo sepa De para hacer mamorra Ni nada Te tienes que poner Y pedir que te ayude La gente Suelen ayudar Así que Y seguramente Para más de una misión Nos toque buscar Una guía Porque son jodidas De verdad Pero eso está guay Porque en estos ratos Igual Te hacen meterte Un poquito más Y leer las cosas Que eso siempre gusta Que ahora no voy leyendo Nada Porque esta misión La verdad Que las he hecho Bastantes veces ya Hay que hablar Con esta tía Aquí hay lore De Aquí ahora Os cuenta lore Esta tía Si que os recomiendo Que leéis los libritos Y las cositas Que hay por aquí Porque si que está interesante Os cuenta de los juegos Mágicos Los dragones Tal Bueno 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 Me flipa bastante El desplazar Del Del sacro Que aparece aquí En gigante Está guay La tía está El rollete Que tienen Que leamos esto Como veis Hay bastante texto Y he terminado Cuéntame más Perfecto Y ahora nos envía otra vez Hablar con Peña Algún veterano Con una felina No me salga ya A ver Misiones hay bastantes Tenéis aquí El menú de misiones Las podéis ir Poniendo Y quitando Yo me voy a quitar esto Aquí os dice Lo que os va a dar Te recompensa Os dan recursos Y os dan un montón De experiencia Y dineritos Que siempre os gusta Aquí os da un poquito De guía Luego esto es No sé que es esto Esto que es como Un calendario Que te van dando Cositas Hay Cuando salgamos De aquí De esta zona De incarnam Y bajemos Hay como Un cosa Que todos los días Tenéis que dar Un objeto O recurso O lo que sea Aleatorio Bueno Estos son logros Y os dan Bastante dinero Y experiencia También Y si completáis Un montón Os dan Recompensas Chulas Y cositas Bueno Pues tenemos Estas Vamos a hacer Los vestigios Estos Que es bastante Fácil El camino De las almas El camino De las almas Es el centro Si os fijáis En el minimapa No sé Si se aprecia Mucho En el stream Pero bueno Se marcan Las zonas No por Un cuadradito Verde No Aparecen así No ves Todo esto Es una zona Bueno Aquí se verá Mejor No veis Que esto Se marca En línea recta Y os pone Aquí arriba Aquí Ves Pone camino De las almas Todo esto Es el camino De las almas Esto es el parado Estos son los campos El lago Entonces Pues si una misión Nos dice Ir aquí Sabéis que tenéis Que mirar por esa zona Porque este por ejemplo No os lo va a marcar Donde está Pero yo ya me lo sé Que es esto Tenéis que leer esto No es Ya ha desaparecido Os cuenta historias Está guay Las historias Tenemos que ir a los campos Los campos Están para arriba Si os fijáis Suelen ser las estatuas Estas Creo que es la espada O la sal Esta O incluso Los dados Estos No lo sé Ah pues mira Eran los dados Estos Examine la estela De un vestido En el lago Aquí En la paradora Y el bosque La paradora Es esto Mira el parador Que creo que nos pilla Al lado Este juego La verdad es que me da sueño No os voy a mentir Vamos a dar otro Logrito Pero esta tía Nos da otra misión Pillar todas las que veis En esta zona Pillarlas Porque básicamente Es el tutorial También Te enseña un poquito A como va a ir el resto Y te preparan bastante bien Y te dan bastantes logros Y subes bastante de nivel No sé Ahora nos da Una receta también Que he hecho la receta Antes creo que solo La podías leer Pero ahora si te vas Porque te dice Que vayas al paradero Que es donde se hacen Las tartas Inventario loco Ah vaya Ah mira Si te da aquí la receta La tienes que leer Si te dice lo que te pide Lo tienes que leer Y después ir de allí Antes Cuando ibas Tenías que poner Tú los ingredientes a manos Y se creaba Pero ahora no Ahora te aparece También si vas aquí Ves Fabrica una torta De Ink Arran Directamente te dice Tú Antes esta misión Era un poco guñazo Es bastante fácil Lo que pide Ir pillando cositas Si veis Tigas y tal Quería ir al vestigio El vestigio Que es una manzana Que está por aquí Creo que le podemos ayudar A este tío Bueno Si no veis aquí Donde están los enemigos Vais a hacer esto Porque si no Bueno aquí tenéis los logros Antes de que comiences Tu turno Hay logros Que a veces Se pegan una fumada Que no es ni normal ¿Te puedo dar con algo? No, 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 no No, no, no Es bueno hijo puta Se ha puesto ahí ¿Me puedo mover? Me espero Vamos a esperar A ver si se acerca A ver Venga Así se ve más bonito Pero claro A veces las estructuras Y las cosas Te tapan que flipas Venga bobo Aquí es donde tenéis que venir Por cierto Si os matan Si os matan Venís aquí Vale El vestigio este Estaba por aquí ¿No? Aquí está Míralo Y nos falta El puto lago Las zonas de estas De agua Si que es un Coñazo Irves Porque ahora No te deja Ah mira Si lo he hecho bien Si vas desde arriba No te deja Dar toda la vuelta Aquí tenéis otra misión Acepto Este también te pide Que le fabriques No sé qué Ropa creo Se llama Rey estúpido Bueno No es un buen nombre La verdad Y ya tenemos otro Vamos a entregarlo Creo que subimos de nivel Hay bastante gente jugando La verdad Creo que uno está Como FK Este tiene cuidado Porque si le contestáis Una cosa así Deja de hablar Con vosotros Y tienes que volver A repetir La conversación ¿Ves? Ahora de ti Sigue escuchando Es lo mismo todo el rato Y ya está Leerlo Porque está guay Están graciosas Las conversaciones Yo esta no la voy a leer Porque Si no Si estamos aquí Tres días Nivel 7 Los hechizos que tengo No os los quitéis Aunque no os os seguid mucho Porque A veces hacen falta Pero al final Siempre vais a utilizar Poquitos Hasta mucho más adelante Usaréis el mismo Prácticamente todo el rato Con una felina Está adentro Suponga Mira la esta tía Cuéntame más Vamos a buscar los dofus Hasta luego Adiós Esta misión Me verá Más visto Y Galilea ¿Dónde coño Están estos pavos? Ah coño Aquí arriba Que son naranjas Tú que no se ve Tengo el foco Que ilumina Que parece esto Con la frente Que tengo Y en otro nivel Ahora las misiones Parecen fáciles Pero joder Hay algunas Que te untan La boca Pero que te untan Te ponen del revés Tú Por esto Zue No sé si estás ahí ¿Has visto lo del ciberpunk? Y él está jugando la peña Hoy De hecho voy a estar pendiente Porque estaba yo En un sorteito Me he metido en un sorteito Si se me va a pasar Que Revenanti Va a sortear Los ciberpunkos Uy 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 Que se me ha abierto Esto en otra pestaña Pero no sé A qué hora Los va a sortear A ver Habrá dicho Esto lo hago por T-T-E-R No Hostia Tengo notificaciones Aquí No 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 sé cuándo No sé cuándo Los va a sortear Pero bueno Estaremos pendientes Aquí tenéis que hablar Con este señor Echen un vistacillo Acerca a la lente Y tenéis que mirar por aquí Esto es para que veáis Un poco Las zonas Astrubes Astrubes en la primera zona No se puede mover Ni hacer nada Un sitio Simplemente El mago ese Pucho Que está ahí El pobre Está toda peña Farmeando No hay ni trigo Por ningún lado Qué cabrones Bueno Espérate Ya me pasó de sitio Míralo Está tupilla Voy a ir pillando un poquito Porque nos va a hacer falta ahora Tampoco me voy a poner a farmear Pero Sí que hay que pillar cositas Lo más guapo de este juego Son las mazmorras Con los logros Son jodidos Algunos logros Son un coñazo Más que jodidos Pero está guay Que es lo que os digo Que tenéis que rodear Porque si pasáis por aquí Por el lago Si bajáis aquí No os deja seguir bajando Tenéis que rodear el lago Ojalá pongan esto Creo que sale este año O os han dicho Pero bueno Las cosas Siempre sabéis Lo quiero poner con inulti Porque la verdad Es que lo de Tener que estar saltando Pantallitas Es un coñazo Se ve muy bien El juego Porque la verdad Que se ve muy bien Pero el juego De tener que ir Cuadrito por cuadrito En algunos sitios Aquí Porque está todo bien Pero hay algunos sitios Que es un puto laberinto Tienen ganas de saltar Por la ventana Sí de monte Aquí creo que no he estado yo De hecho El otro personaje No sé que nivel lo tengo 60 80 No sé No tengo ninguno 120 Creo que Ah no El máximo Es 200 Ahora Bueno Es el level máximo Sí 200 Estaba yo pensando En el wow ¿Sabes? Soy tontísimo ¿Me he equivocado? No No lo hemos hecho bien Miras Aquí nos deja bajar Porque está el lavo También os digo Que en Karnam Me gustaba mucho más La de La del Dofus retro Bastante más Además Accede a tu mercasaco ¿Qué coño es el mercasaco? ¿Ves? Mira Se han dado por completar También Varias cadenas de misiones Os dan un montón de cosas Subes niveles La verdad Con El rabo A ver ¿Qué coño es el mercasaco? ¿Todo? Está el mercasaco Hostias Que tengo una putísima casa aquí Tengo algo Ah Para guardar cosas Has conseguido Granada artificial azul Y has utilizado ¿Y qué hago con eso? Me han dado nada ¿Y qué hago con el hada? ¿Estar aquí? Personalizar Ojo Está más guapo este Miembros del premio Personalizar Coño Coño me han dado Hostia Que puedes poner cosas aquí Míralo Y a mí me han dado Nada de no sé qué azul Hostia Que tienes muebles Y todo Qué guapo ¿No? Esto no lo sabía ¿No? Que te puedes hacer Tu casita aquí De puta madre Con tu lamparita aquí Ah Podés poner varias Hay infinitas ¿No te cuestan dinero? Hostia Era como loquito No Ah Clic derecho Está guapo ¿No? Suelo Hostia Cambias cada uno ¿Y esto? La pone en las esquinitas Como pongo en la esquina De la derecha Hostia Una alfombra Mira Está guapo esto ¿No? Pero aquí te tiras un ratillo ¿Y qué coño me han dado? Nada No sé qué ¿Cómo ver qué me han dado? Tengo ni idea Es una vez al día ¿Ya has utilizado la lotería? Aquí no hay nada No No sé lo que mando Ah Y puedes elegir volver Este es gratis Este te cobran Cabrón Sí Vale Tenemos la misión del sótano Hostias Ve a ver afino el sepulturero Nos va a untar este tío Vamos a quitarnos Esta Una torta secreta Esta Creo que la podemos hacer Pero nos renta hacer Esta es para la última Porque esto es de la mazmorra Esta tío la podemos hacer ¿Eh? Sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿yo qué coño estamos haciendo? Consigue una hoaza verde, vale. Que nos la tenía que dar esta día. Pero me van a pedir algo a cambio, ¿verdad? Y te voy a conseguir un material. O era la de aquí dentro. Porque creo que me piden una hoja de no sé qué... No, no, aquí no era. Vale, primero hay que conseguir la hojaza verde esta. Que creo que no tengo ninguna porque aún no me he pegado con ningún bicho. Correcto. Correcto. Hay que entregarle a esta tía pluma quimérica, que tampoco tenemos ninguna. Vale. Ah, ya me acuerdo. La hojaza esa se pillaba aquí abajo. Coño, es verdad. El arbusto ese que había ahí en el viejo. Que si le insultabas te hacía TV a otro lado. Ya me acuerdo ya. Voy a acabar con el viejo este de aquí. Tendría a mi padre que poner ahora a fregar la habitación, tú. Yo creo que se aburre esta gente. Que se va a hablar con el viejo este. Decía él. Vale, tenemos la hojaza. Y hay que pillar lo otro, la pluma quimérica, tú. La torta esta fuera. Ah, esto quería hacer yo. Venza un tofu y nos va a dar también cositas. Eso lo hacemos toda la vez. Ok. Vamos a pillar un poquito por aquí de esto. Está toda la peña por ahí pillando todos los recursos, eh. Yo voy a pillar porque sé que vamos a necesitar después bastantes de esta. De hecho. Voy a poner esto aquí. Y esto aquí. Porque como soy un puto chino farmer, seguramente me haga falta. Vamos a matar. Ey, ¿por qué no se me ha puesto la misión? Ahora, coño. Vale, tenemos un tofu de estos. ¿Nos dará la hoja? O sea, la hoja, digo yo. Bueno, ¿y dónde está el tofu? Buena. Me gustaría poder ver. Vamos a cortarnos un poquito, que eso siempre gusta. No llego, ¿no? No llego con nada. ¡Hostias! Lo que me ha pegado. Bueno, yo también me doy unos tortones. Mira, ya tenemos la plumita. Nos queda una rosa y un girasol. ¿Cómo spamea, eh, el streamlabs? Uf, esto a lo mejor me parte en la cara. Se podía poner, creo, para ver los cuadraditos. Vamos a cortarnos. Esto es lo que hace, ¿no? Potencia los daños. 150. Coagulación de incendios de escudo. 300. ¿No le han puesto algo ahora que te da escudos? No me acuerdo. ¿Me puedo volver a cortar? Me voy a matar a este paso, ¿eh? Me voy a poner aquí. Creo que me dan. Me va a pegar, ¿verdad? Que sí me va a dar, dice. Joder, lo que pego, tú. Eso sí, me tengo que poner muy cerca. Como tenga... Míralo, como tiene a estos cabrones que se alejan. ¿Me sigo cortando todo el rato? Aumenta un 3% de la que hace más ejercicio. Atracción infinito. Hostia, pero esto, ¿por qué aumenta tanto? Es una fumada, ¿no? O sea, cuanto más me corto, más rango tengo. Yo como farmea, ¿eh? Todo el mundo. Hostia, es más lejos, ¿no? Me da tiempo aquí a tomarme... 7.000 cafés. No voy ni a cortar, porque va, ¿eh? La que quiera llegar. O sea, ahora tengo muy poquito rango, ¿no? Si me corto... ¿Tengo más rango? Tengo el mismo. Tengo el mismo, ¿no? Tres. No llego, es increíble. Hostias, que encima me ha quitado movilidad, hijo de puta. Vale, ahora sí tengo cuatro. Pero es cuando me pegan. De 12 a 14 y de 20 a 23. Venga. A tu casa. Mira, nos ha dado una parte de un set. Adiós, te contrato para atender a mis boludos. Hombre, si pagas bien... Infinito, todas las aulas. ¿Pero qué te llaman por teléfono, Grupo? ¿O qué estás haciendo? Te pago 1.700... Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar, eh? Para antes de ayer. Para antes de ayer. Volvemos con el capitán. He cumplido la misión. Uh, casi subimos de nivel, ¿eh? Vale, ahora tenemos que matar gotitas y tal. Vamos a ir a entregar esta, la del fin del reinado. Que es entregarlo. Y ya está. Y así nos la quitamos de encima. ¿Cómo? ¿Pero tú hoy trabajabas? Ah, hoy trabajabas. Pero a estas horas a las 7 de la tarde. No entiendo nada de conempo. Veis si esta tía os la... Os la cambian. Y a esta le decís... Aquí tiene lo que me pediste. Gracias, voy a verlo. Y ahora se lo entregamos al mongolín este. Ah, pero... Ah, vale. Que, o sea, tú estás en tu casa de chilo. Y te llaman los tíos. No es que te llame tu jefe, ¿no? Te llaman los empleados. Los trabajadores. Oye, mira que hemos explotado media... Media fábrica. ¿Cómo arreglamos esto? Oye, ha explotado el almacén. Hemos juntado ácido clorhídrico... Y saneado parda. Y le hemos puesto... A ver si era este tío. Si sales y vuelves a entrar... Míralo. El rey estúpido este que mongolín con el taparrabos que le hemos hecho. Míralo. Hemos juntado ácido clorhídrico... Y salió parda. ¿Cómo te voy a quitar la ortiga, eh? Ratita. ¡Ah! Me encanta que mi padre... Ha tenido que venir a... Fregar... Con lejía. Así de repente. Como a mí me gusta. Y ahora me pica todo. Dice que me entra como si no... Si no hay más gente para preguntar. Suele pasar, eh. A mi jefe le pasa lo mismo. Esta está en apoyo también. Siempre me preguntáis a mí. Pero bueno, no hay un puto vendedor. ¿O qué pasa? ¡Oh! Ahí ya llega. Un vendedor. Dos gotitas. Vamos a vender dos gotitas estas. Bueno, esto me la suda bastante, la verdad. No os voy a mentir. No llego, de verdad. Qué aburrimiento del juego, ¿no? Vamos aquí. ¡Uh! ¿Les puedo dar a las dos? ¡Oh! No llego a las dos. Tienen 21. ¿Esto cuánto chupa? Tres. Bueno, os voy a pegar con esto. Y ya estaría. Un ataque de mierda. Nos queda un piploc. Dos piplocs de estos. Y un tuketilplash de este. Pues vamos a matar al tuketilplash este. ¿Cómo te voy a poner? Ibas a jugar con Ron. Bueno, la idea... Iba a jugar con Blas. Pero como no me ha dicho nada... Uy, este tiene más vida, eh. Oh, no llego. Soy tontísimo. Es increíble. Es increíble. Esto es una mierda lo que no puedas atraer. Con esto no llego ni de coña. Le pegamos otra vez con esta mierda. Oh, se ha quedado dos de vida. Oh, y me ha quitado al cáncer, tío. Eres un hijo de puta. No llego con esto. Le pego con esto. Sí, me he hecho un sacro. Es que me flipan demasiado. Y como tengo también el otro, el otro sacro que es el principal, así me puedo pasar cositas a este. Supongo que me lo voy a hacer fuerza, pero estaba probando a ver qué tal está. Pero claro, como tengo cuatro hechizos, tampoco te puedo decir más. Si no, hasta que me ponga algún set o algo. Es una puta mierda. Solo puedo tirar una habilidad. El hombre es que lleva la peña. Yo flipo a veces. El Matarife, increíble nombre. A ver. Ah, nos quedan los Pliplocs estos. Espérate tú que yo me estoy yendo aquí. Igual tengo un hambre, por cierto. Estos no son. Ah, son estos los Pliplocs. Ah, y estas son las gotitas. ¿Cómo os voy a poner Pliplocs? Poco se habla, eh. Joder, y nunca llego. Es increíble. Me odia este juego. Se han quedado dos de vida, como siempre. ¿Yo qué nivel estoy? Estoy el 14. Pues vente con el Xelotrap. Se lo atrapa. Voy aquí. Tiro esto. Y me voy aquí. Y me corto. Me hago la de la amputación. Mira. ¡Ay, que me corto! La del Emo. El hechizo de Emo. Uy, casi tiro la habilidad porque soy gilipollas. Gilipollas. Pum. Vale, volvemos a hablar. Lo que no sé con Emo si habrás hecho esto del tutorial. ¿Esta zona la has terminado? No me acuerdo dónde te quedaste. Por si no la has terminado, la hacemos. ¿Quieres que vaya a Discord? ¿Vas a jugar ya? O por si tenemos alguna misión los dos a la vez, la podemos hacer. Si te piden recursos o algo. Que si no, seas un coñazo. Aunque se hace rápido. Si vas a saco... ¡Oh, la espada esta! Esta espada sí está rota. Hay que vencer a los jalatines. Tengo muchísima hambre. Demasiada, diría yo. Jalatines creo que están por aquí, ¿no? ¡Oh, aquí están! Míralos. ¿Me han dado algo? Me han dado ni mierda. Tengo esto. Me ha 13 de ahí, talidad. Me da 1. ¿Cuánto ya tengo? 143. Bueno, sube un poquito. ¿Cómo te voy a poner jalatín etéreo de los cojoninos? Me encanta no ver nada. Es mi favorito. Hostia, ¿cuánto cuesta la espada? ¡Tres! ¿Y este cuatro? Es que me cago en la puta. Todo cuesta demasiado, ¿tú? Nos vamos a cortar primero un poquito. Y vamos a invocarle la espada a este mongolín de aquí. La vamos a invocar aquí. Le ponemos la espada aquí. Es verdad que ahora movías los... Movías a los... Ah, ¿puedo atacar otra vez? ¡Hostias! ¿Qué puedes hacer ahora para los ataques? Cuidado, ¿eh? Me cura. Bueno, eh... Me voy a suicidar. Soy tonto. Bueno, bueno. Es que esto pega. Que es una... Una... Si me vuelvo a mutilar... ¿Quito el hechizo? ¿O lo vuelvo a poner? No sé, ¿eh? Hostia, qué movilidad tiene esto. La puta madre. La puta madre. Me han reducido a lo mejor un poco la cura al sacro. No lo sé. Este es en Astruv. Sí, bueno. Pero yo sé que tú eres un... Un desgraciado. Y seguro que te has ido a Astruv y ni has terminado en las misiones. Estoy mirando. Tengo puesto el stream de Rebe porque no sé cuándo va a sortear los ciberpunkos. Tengo estas misiones. ¿Eso va a costar un go? Y esto hace aguas. ¿Cómo que hace aguas? Espérate, espérate. Voy a Discord. Voy a Discord. Y ahora vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Estoy en Discord, 20. Vale, a ver. Me queda Jalatín, Nuboso, 1 y el Tempestuoso. Pues mira, los tenemos aquí. Joder, loco. ¿Podemos aparecer más lejos? Vamos a invocar la espada esta. A ver si yo que sé. Que llegará antes. Tú lo mato con la espada que... Que llego yo. Ey, ey. Ey, Yameico. A ver. Ay, ojo. ¿Ya estás participando en otro sorteo, tío? No es el mismo de siempre. Madre mía lo que pega la espada, tú. Qué barbaridad. Qué lujoso es, tío. Se sortea. A ver si me toca otro fiebre pum y lo revenda. No, no me lo regalas a mí, de gracia. Bueno, bueno. Es verdad, es verdad. Te lo regalo a ti. En verdad, no. Ojalá me toque a mí. No, en verdad me toque a mí. Eh, bueno, bueno. Que todavía lo tienes, tío. Ya, bueno. Pero dos es mejor que uno. Joder. Qué sorteo es. Dímelo. Cuidado. No, no, que es en Twitch. Lo vas a sortear para subs. Ah, pues yo no soy sub de Revena. Ah, bueno. Supers, seguro que así no te toca. Ah, pero tío. Mi subis no toma. Al sorteo. Ya está. Yo le tiré el prime. Cuánto pidele que dan cuatro. Bueno, paso. Me tengo que confiar lo de pasar el turno con el espacio. Vale. Ah, hay que volver con un capitán. Pero terminaste. Es que te digo, te renta terminar la zona de... O sea, la cadena de misiones. De aquí arriba, que es bastante fácil. Que te dan un huevo de dinero y de experiencia y de todo. Si soy nivel 19 y estoy en Astro, yo digo que le he acabado. No lo sé, conociéndote. Ahora te digo, lo puedes ver en el logro, si tienes el logro. ¿Qué logro? Espérate. Logros. ¿Te tienes que ir a exploración? No, exploración, no. ¿Pero cómo miro el logro a todo esto? En la U, de logro. Ah, vale. Es la U de logro, tío. Es que no estás puesto. Ajá, no. ¿Qué? ¿Y qué busco? Espérate. ¿Por qué misiones? Logro tu madre. ¿No tienes el logro? Eh, bueno, bueno, eh. Te va a dar dos tonitos, eh. Ah, aquí está. Misiones. Misiones principales. Mira, terminar la serie de misiones principales de Incarnam. Sí, lo tengo. Que se llama En marcha hacia la aventura. ¿Tienes todos los tics? Sí, tengo todo. Y me mando la recompensa, que son huesos. Sí. Y experiencia, no sé. Y experiencia, vale, vale, vale. Ahora estoy haciendo la de un ciudadano modelo, creo. Vale. Eso va a costar un buen consejo de clase. Misión de clase, vale. ¿Dónde están los dos juegos? ¿Qué coño hago con esto? Vale, pues yo me lo roseo rápido. Y voy para allá. A ver. Vence el Ronron Stone. Bueno. Os voy a poner. ¿Qué coño hago con el pozo? No puedo. Estás dentro de él, creo. Si no tiene agua, no puedes clicar. ¿Hay pozo sin agua? Sí. Porque ya lo ha recogido otra persona. Como mi vida. Eh, bueno. Pío verde nivel 15. Nivel 103. Cuidado que te mata. ¿Me puedo enfrentar a un grupo de píos que forman nivel 103? Como poder puedes. ¿Pero saldré vivo? No. Pero te van a montar la bocota. El mapa es un poquito pequeño, ¿no? Lo puedes hacer grande. O a ti te gustan. Guay, yo quiero ir a la zona de Egipcia, eh. Quiero ir a la... ¿Cómo que a la zona de Egipcio? ¿Qué dices? ¿Egipcio de qué? Ay, yo como bajo a la zona de Astrup? No puedo verlo. Quiero ir a la pirámide esa, eh. Quiero ser... Bueno, bueno, bueno. Quiero ser... Ya está jugando a nivel 200. ¿Cómo cambio esto? ¿No puedo bajar Astrup? Sí, Adrián. Tú eres el pro de este juego. Yo solo sé... De ser... Zoom de acercamiento. Ese me gusta a mí. Eh, no puedo cambiar esto. No. No, pues nada. No, no quiere. ¡Hostia! Me meto yo contra un grupo de estos. Dos ronronstone. Tigre linda que hay aquí. Mea un cróvata. Vamos a reventar a los mea un cróvatas. ¿Me tengo que comprar algo? ¿Una suscripción o algo? Sí. Una buena suscripción, sí. ¿Pero por qué, tío? Te puedo, espérate. Te puedo... No creo, ¿no? No, te tienes que crear la cuenta, creo. Yo te puedo hacer como en el WoW que te añado así a... Amiguitos. Lo peor que te tienes que registrar. No, no, no. No me voy a comprar nada todavía. Eh, bueno, pues... Baneado. Cuesta un euro. Te agradecía un euro. O sea... Joder, tío. Cagarte cuesta más dinero que un euro. ¿Qué? Un euro con seis. Catorce días, cuida. Ni uno más ni uno menos catorce. No, catorce no. Siete días. Y te regalan otros siete. ¿Ah, sí? Sí. A mí me pone siete días, uno con seis. Y abajo no te pone un icono que pone te regalan siete. A lo mejor solo me lo regalan a mí, pues soy un pro. Porque es un nuevo personaje, ¿no? A lo mejor me te voy a crear un nuevo personaje. No, no, no. Vete, pero vete a la página de Dofus. La tienda, aquí. Tienda. Y pone suscripciones. A lo mejor lo acaban de quitar, eh. No, no. No, no. Ah, ¿has iniciado sesión en la página de Dofus? Sí. Mira. ¡Hostia! ¡Lo han quitado! Te prometo que hace dos horas estaban los siete días y por un euro te daban otros siete días. O sea, por el mismo euro te regalaban otros siete días. O a lo mejor es porque ya estoy suscrito. ¿Lo han quitado? Eh, yo ya estoy... Yo ya estoy suscrito. ¿Cómo me conecto? Nada. Simplemente te conectas esto. ¿Por qué se habla de cómo le he vendido mi monitor viejo a mi padre y me he comprado la suscripción del Dofus? Es increíble. A un euro, el monitor... No, coño. No, no, no. ¿A 20? Después se los pido. ¿A 20? 20 euritos, sí. Total. Es el monitor viejo tampoco. Le voy a pedir ahí 100 euros. No, pero pídele 40 al dedo. Sí, claro. No me los da. No vale tanto ese monitor. Bueno, me encanta cuando me piden que mate a un bicho que... Es el que justo no iba a matar. Es increíble. Se va a ir, tío, el hijo de puta. Ah, no, se queda aquí. Es tontísimo. ¿Eh, Adrián? ¿El qué? ¿Un año por 38 euros? Uf. Un año no, pero yo tres meses y me pillo. Apagar ahora. Ah, ¿queremos poner la dirección y todo? Yo no la he puesto. Al menos ya la tenía puesta, pero no me la he pedido. Bueno, loco, ¿qué me están haciendo aquí la de Brazzers? Venga, a vuestra casa, tontos. Me voy a inventar la dirección, así te lo digo. Uf. Ojo, se habla de cómo me la voy a inventar. Tigre, linde. Ah, no, dirección. Madreita. Estaba poniendo dirección de correo, tío. Estoy todo un poco acostumbrado, ¿eh? Dirección de correo electrónico. No ponen, ¿por dónde vivo? Dirección, como los viejos que no entienden de tecnologías. Dirección de... Pon tu dirección de correo y con emp ahí. Calle. Y te pone, es erróneo. ¿Cómo? Tidá, buenca. ¿Cómo se llama mi cantante DJ favorito? Mad Bunny. Ah, no tengo ornamentos. Los ornamentos no se comparten por cuenta. Se habla de cómo me estoy meando, ¿eh? ¿Seguro que quieres confirmar esta idea? Con un post. Sí, yo me estoy. Ya tengo una cuenta cama. Ah. Mala. ¿Ya está registrado? Ver la cesta. Pero si ya está registrado. Confirmar mi pedido. Bueno. ¿Luego estás pidiendo una hipoteca o comprando una suscripción? Pero que no me deja, tío. Bueno. Vale, nada. Bueno, ya se acabó el día. La mítica, ¿no? No, no, es que me estoy dando error. Sí, sí. En verdad no quieres jugar conmigo. A ver. ¿Preferiría a otra cosa? Sí. Me quedo, también. Qué bonita es la vista. ¿Ves? Pero esto es un juego para destiltearse, ¿ves? Vas aquí de chill pillando unas ortigas, así. Matas un ronron stone. Te das una vueltecita. Poco se habla de que este año va a salir este juego con Unity, ya. Poco se habla de que tengo el cyberpunk y no lo estoy jugando y yo estoy jugando esta mierda, ¿eh? Eh, bueno, bueno. ¿Ves la vida? Poco se habla de que podría estar en el WoW que ya la he metido. Bueno, pero estás pasando un rato divertido con tu amigo aquí, de risa. Te podría atender a tus compañeros de trabajo. Te lo estás pasando bien. A ver. Poco se habla de cómo vamos a ganar un sorteo. No, porque yo no estoy suscrito así. Bueno. Pero lo hace solo para shows, en serio. Sí. Hijo de puta, Reven. Hombre, normal. A ver, yo también lo haría. No te voy a mentir. Hablando de subs, os recuerdo. Pero si el Reven está forrado, que se está haciendo una casa, el hijo de puta. Están forrados todos, tío. Pero Reven, es verdad que es el único que yo conozca que hace un montón de sorteos, pero un montón de su bolsillo, tío. Y eso me gusta. O sea, me parece algo bien. Yo también lo haría, la verdad. Que no se lo hagas en tonterías, ¿sabes? Es un tío más o menos normal, ¿sabes? Bueno, tiene pasta. Me he pillado tres meses. Salir de dos. Eso es bueno, porque sí te puedo obligar a jugar. A ver. He tirado, creo que cinco euros la basura, pero bueno. Bueno, ya estamos. Ha salido por cinco porque ponía, no sé, qué de menos, 30%. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no me costaba ocho euros o algo así. Que digo, bueno. ¿Y yo por qué no no te he venido a eso? Pero si a ti te ha salido catorce meses, hijo de puta. ¿Qué catorce meses? Que yo me he pagado diez euros tres meses y ya está. Ah, por a mí me han salido ocho euros. Bueno. Un mareado. No me conecta, ¿eh? ¿Por qué? No hay un puto tricleting de mongolo por aquí. Qué guapo, pagar para uno por dos jugares, mi favorito. La feña es un morenito diecinueve. A ver. Estoy abanado hasta el dos de febrero de 2021. 2021. Increíble. Está bien, ¿eh? La cosa. Poco se habla de cómo nos dormimos con esta música. Es increíble. Eso sí que... Joder, ya estamos que no tengo rango. Mira. Si me corto la espada hace más daño. A ver, a ver, a ver. ¿Para qué coño vale el abonado a todo esto? Para poder jugar. ¿Cómo que no casi me tengo en cuenta? ¿Cómo que podía jugar? ¿Me he metido a jugar sin el abonado, el cabrón? No, no puedo jugar. Solo creo que en la zona de estruvias se te limita un montón. ¿Puedo pegar una toña a esta gente? Pega a todos. ¿Vamos o qué? Putos franceses de Ankama. Eh, bueno, porque me banean. ¿Cómo o qué? Ankama, yo te quiero, por favor. Que al menos seas barato, loco. Ya. Me comparaba con el WoW. Es que es bastante barato. Maño, lo que pega la espada esta es una barbaridad. Esto es una fumada. ¿Qué he sentido? ¿Qué nivel es tuyo? An16. Como me gusta. Se habla de de verdad me estoy meando una barbaridad. Hoy me he comprado, ojo, agua de cuenca, eh. Cuidado, eh, de la tierra. ¿Qué dicen los spam del agüita? ¿Cuánto residuo seco tiene esto, gente? Pues ya no sabíais. El agua, cuanto menos residuo tenga, residuo seco, entre comillas, mejor. Conductividad. ¿Cómo que conductividad? No lo pone. A lo mejor lo pone en el paquete, ¿no, aquí? Nada, pero Héctor ha cobrado y no se ha comprado el WoW. Ahí tú estás trabajando. No te preocupes, le haremos que se pague una suscripción en la ratita. No, no, que se compre el WoW. Se lo he dicho. Porque dice, me voy a pagar una suscripción, pero he dicho, tío, no te compres una suscripción si no tienes la expansión, porque no tiene sentido. De hecho, le rentaría más comprase la de Shadowland directamente. Eso le he dicho, que se pille Shadowland. Compra la de Battle for Acerón esa de mierda. Le he dicho, píate Shadowland, porque además creo que le viene con un mes, puede ser. La de 40 euros viene con un mes y le sale al final rentable. Porque un mes son 12 pavos. es que a mí como ya la tengo, creo que no me sale. No, la que te trae un mes es la Epic Edition. ¿Qué cuánto cuesta? 75,99 euros. Bueno, 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 Blizzard fumando porros aquí, eh. Blizzard se mete unos trocolos, qué madre de Dios. Como le gustan los dineros a Blizzard, eh. Como le encantan. Como le encantan. Se puede gastar 40 en la expansión y... También te digo, es verdad que te puedes pagar, la suscripción se puede pagar bastante fácil con los objetos o sea, farmeando un poquito de oro. Ahora es verdad que debo decirlo. Ahora, ¿por qué la moneda está en la mierda? A ver, con el botes de que yo llevo jugando, yo nunca la he visto mucho más de 180, Lo máximo creo que la haberá visto es a 180. Siempre está por 160, 150 o así. Cuando jugar estaba a 250 o algo así, eh. ¿Cuándo, cuándo? Cuando tú empezaste a jugar, estaba a 250, 280. Tanto no me acuerdo, la verdad. Bueno, la cruel atroz esta me va a untar la boca, verdad, esta tía sí que pega unas hostias como panes. ¿A cuánto está la expansión que no sea en Battle.net? Están igual, te ahorras un eurillo o dos, pero están igual. Bueno, eso te lo compras en el Battle.net, asegura que es. Sí, sí. Sí, yo por eso al final me la compré, de brisa. No te dije, espera, que te den un código canjear, lo tal. Vale la pena. Yo en tema de meses entiendo que la peña se lo compro en la de estos, pero los expansiones yo me las compro en la tienda oficial. Porque no te ahorran nada, la verdad, no te ahorras absolutamente nada y así ya lo tienes directamente de brisa. Cruela, hija, ¿cómo te voy a untar con el pincel ese que me llevas en la mano? Tampoco me voy a ahorrar mucho, siempre me pillo la cintocha. Bueno, 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 la gente en veces no tiene dinero. Ya, pero a mí me gusta la deligen especial. Es la edición para gente especial, es diferente. Claro, la very special edition. No llego, ¿verdad? De hecho, bueno, no creo que se la pille la heroica edition le vendría bien. No se va a gastar tanto pasta, yo creo. Hombre, son 54. No se gasta esa pasta ni de cojones. Es una puta rata, Héctor. Luego se gasta 200 euros en un teclado de mierda, pero le dices cómprate este culo. Es que... ¿A cuánto está el mes en Instangaming? De hecho, Instangaming no te vende 30 días, te vende solo el de 60, directo. 22,49. En la boquita. ¡Ay, qué! Ah, no, qué susto. Digo, he pasado en... ¿Me puedo mover? No, me quita puntos de acción. No puedo hacerle dos ataques iguales al mismo objetivo. Tiene esto. Tócate los cojones. ¿Cómo te voy a poner? Mira, mira. Hostia, que tiene 200 de vida. Pero, cruela hija, ¿qué te has metido? ¿Te mato a la oveja esta, pocha? Bueno, bueno, bueno. Tiene que ser el lío aquí. Ojito, eh, ojito, Adrián. Le he encontrado a 35 euros en Gamiibo, la expansión. Ojito. Esta es que me compro yo eso en Gamiibo. Gamiibo, lo siento mucho, pero me das menos buena espina. ¿No compro en Gamiibo? Suena... Yo compro una de presa en Gamiibo, suena chungo, eh. Suena que compro algo y de repente me llega un corazón a casa, ¿sabes? Pues tiene el mismo precio que en Enema, tío. O en Enema. En Enema. Joder, pero en Enema es más oficial, loco. ¿Enema es oficial? Es como está en Gamiibo, yo que sé, es más, no oficial, sino que es menos famosillo. Parece más, más de gente de bien. Nosotros somos buenas personas. Nosotros somos buenas personas. Por favor, comprad. Nosotros, bueno, bueno, un euro. Bueno, buena expansión, rico, rico, recién fresco, fresco. Coca-Cola, euro, agua, euro, lata, bien fresquita. Coge tú, ya, llévate. Guay, servicio de Paypal, ha autorizado el pago de 8,50 euros de Akama Games. Desgraciado, le invito yo a jugar a tener ese más barato, es que hay que ser un hijo de puta y se lo compra una hora después. Nivel 17, pum. Bueno, tampoco le da tanta diferencia en dos euros. Dos euros, son dos euros, son dos euros, aquí, dos euros, allá. Son dos euritos, eh. Cuidado, cómo se habla. Dos euros es una Coca-Cola. Dos euros. Una o dos incluso, eh, cuidado, eh. Del chino, sí. O una de dos litros, eh. Son mucho, eh. ¿Cómo se habla de que voy a ir a mear porque no me aguanto? Es espectacular. Vamos a... Gracias. 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 Amén. 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 ¡Ay, mi madre! ¿What? ¿Qué pasa, que has maneado un pavo? No, estaba probando cosas y le he metado sin querer, y le he vuelto a desbanear. ¿Qué dices? ¿Pero ha hablado? No, no, no ha hablado. Es bueno, un pavo que estaba viendo tranquilamente mi dinito. Cuidado con el po, eh. No, te lo he desbaneado al momento. Es que no sabía lo que era el botón ese, así que... A ver. Aunque tiene nombre de bot, ¿sabes? Sí, tío. Te puedo bloquear a la spinlabs. Ah, no, puedo denunciarlo. Mostrar reacciones de moderación, marcar tiempo, mensajes borrados, pongo solo emoticonos, pongo solo emoticonos, solo seguidores, no, modo lento, no, tareas. Revisar. Bueno, usuarios en el chat. Stream elements, streamlabs, zoe... Ah, no, no me apareces tú. Yo no, estoy... Hombre, Casino Hanks tiene nombre de bot también. Casino Hanks. Sí, a mí me aparece, mira. Let's do this music. Mods son... Pablo MZ. Porque tú no me apareces conectado, tío. Ah, porque no estoy conectado en Twitch. Ah. Estoy invisible en todos lados. Eh, bueno. No, no, pero no me apareces en mi chat. En usuarios de chat no sales. Y el último follow ha sido de... Ro... De Roner. Ro... Sí. Hace dos cosas. Ha sido Roner, amigo. Vale, a ver. Tengo que matar a un cháfer. No, a ver si comentar... Tema oscuro. Es un gilipollas. Es un gilipollas. Bueno, bueno. Tema oscuro, por favor. El tema oscuro es Jesucristo. Recuerda, automot. Eliminarme. No, no. Cuidado, eh. No eliminar nada, sí. ¿Qué visiones tenemos más? Torta secreta. Productos naturales. Mata ratas. Podemos matar a la rata. Con cualquier pregunta, eh. Vamos a intentarlo. De tal modo se va a los escritos, eh. Enempo, ¿qué haces? Modo lento también. Hostia. Puedes ponerme a que no puedan spammer. 120 segundos de ahí. Terminos permitidos. Boda. Está permitido. Ya está. Es verdad, has permitido el término boda. Panel de control de creador. Me puedo meter en tu panel. Cuidado, eh. Supongo para poner anuncios y cosas así. ¿Qué tienes de beber? Ponme una limonada. Esto me acuerdo. Esta misión. Hay que primero darle aquí. Después lo volvís a dar. Sale la ratita. Atacar a la rata. ¿Te importa que me ha hecho un aram de mientras estás haciendo las misiones? Lo que quieras. Te tengo en amigos, por cierto. No sé. Social. Amigos de Akama. Tengo Idafrosk. Contactos en juego. ¿Arcer? ¿Arcer? No sé si eres tú. Arcear, sí. ¿Arcear? Yo no te tengo. ¿Eres más viciosa que nadie? Sí. Sí. Esa soy yo. ¿En serio? No. ¿Que soy yo esa? ¿Que en serio ser ese? No. Me estás cruzando. Tengo a este señor que se hagan más dichos de que nadie. Que no eres que ni fichi. 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 Que dices, Roque. ¡Hostias! Que se me ha pasado el turno. Me cago en mi puta madre. Y no he invocado nada. No voy a morir. Pues... Ah, yo soy el Ken... Ay no, no, me muero. No me muero. Uy, como pega tú la rata. Oh, que se ha curado la hija de puta. Autororuru. Autororoo. Autororuru. 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 Autorru. Autororuru. Autororuru. para jugar, tío, es que me pongo juegos que quiero jugar pero es que no me da la vida, tío ojalá los días en vez de 24 horas tuvieran 100 horas, porque es que no me da la vida, o sea, no puedo entre el WoW, el Genshin y el Dofus, es que ya está, no tengo horas de vida suficientes para consumir contenidos, que es espectacular he neutralizado a la rata vale, dame mis cosas el Genshin me cago en la puta lo que te quita de tiempo uff y tengo cositas para hacer también en el Genshin estoy a 8 niveles de subir el pase a 50 y no he hecho nada solo por hacer las diarias solo de entrar y hacer las diarias que me ha subido yo me atoco al personaje ese el tonto de hielo, que quiero subirlo porque está rotillo, pero necesito cositas he olvidado todas las semanas de hacer lo de recoger las mierdas de especialidades pero todas, eh si, yo también lo digo, digo, ya verás este domingo lo hago y al final nunca lo hago, es increíble vale, hay que ir a ver al tonto este vamos a hacer la torta esta a ver si podemos aunque a ver que nos pide inventario actualizando, creo que no puedo creo que no puedo no puedo mover 10 espigas de trigo tenemos 9 vaya, que casualidad polvos mágicos no tengo nada es espectacular esto ni todo de todo dos huevos de todo eh, bueno aquí en Valencia eso es muy famoso, eh cuidado por eso, eh la buena fariña pálvara a ver, un litro de leche hostias que acabo de venir de allí pero di... polvos mágicos me lo dan estos mongos de aquí ¿has visto el último tweet del Rubius? no, no, no se viene Cyberpunk 2077 con PC de la NASA gráficos ultra más con RTX Sony calidad cristalina resolución a otro K bueno, bueno y este nivel de la vida real dios, también hablaremos de mentiras y traiciones no sé la gente fuma porro hostia y ahora le digo ok, boomers de más ay, no puedo estos me dan polvos mágicos esto me da cenizas eternas es verdad que esta semana Adrián meten en el wow lo de las mejoras de equipo tío ay, no me das ay, mi mamá ay, mi mamá oh, trinito ¿sabes cómo se consigue los puntos para mejorar? haciendo PvP así que es obligatorio hacer PvP esta expansión ajá, ¿cómo no lo voy a hacer? ajá, ¿cómo lo vas a hacer? porque no avanzas en la historia ¿qué dices en serio? hay que ser hijo de puta el que ha puesto eso, tío no me gusta nada el PvP como soy malísimo en todos los juegos y odio el PvP igual, no tienes que ganar solo tienes que hacer puntos ah, bueno entonces ahí el que ha inventado eso ahí sí que me cae bien no tienes que ganar o sea, ganar te da más puntos claro eres más malo que tirar un palo al agua no hace falta que hagas nada una espada esta me carrilea tú yo la tiro por delante y hasta que yo quiero llegar la tía mira, con 300 de vida esa es una habilidad tuya la espada joder, está roto y me cura además tiene 300 de vida y además me cura tienes dos turnos en un turno, ¿sabes? o sea, eres tú y la espada sí, sí, que está rotísima no llego con nada es increíble como simplemente camino y la espada hace cosas mira, además mete unas tortas mira, pum deleteado y ahora me muevo y vuelvo a atacar venga, endeleteado el bachillerato es una fiesta y yo soy la piñata Carla 2019 oh bueno está gracioso y ya está mola que yo no he tirado ni un puto ataque y me dan pétalos pero no me des pétalos hijo de puta que quiero cenizas de estas chungas no tendrás tú en tu inventario tengo que farmear polvos mágicos esto te lo dan los bichos yo tengo que entrar a la taberna y pedir algo ah, pero no estabas en el lon ¿eh? pero no estabas en el lon sí, de mientras llegas a mi zona no estoy avanzando más bueno, vaya coronarame a ver cómo se da le va a tocar un... sí, cómo van a ser todos un normales increíbles oh, bueno me han dado una de polvos mágicos para nada me quiere morir ¿quiénes más me dan polvos mágicos? un lolo o qué el puto Felipe le dice está jugando el puto Ciberpunk y el Felipe le dice un lolo o qué ¿cómo se van a hacer daño a esta gente hoy? en el Ciberpunk mañana Wills en el Ciberpunk yo me voy a esperar un poco porque como de momento no tengo tiempo para jugarlo ojalá me tocara ¿sabes? un sorteito o algo pero es que no no lo voy a poder jugar una soraca, tío no quiero soraca una Nidalee bueno, eso me gusta más un Nidalee da mucho asco ¿con qué se juega Nidalee? ¿con Cometa? o con Cosecha ponte la con Cosecha y de segunda la de daño, ¿no? las azules, sí, mismo te pones la de que te da más daño cuando tienes 70% de vida y la de que cuando das una habilidad metes como un prender mi equipo me gusta Soraka Yasuo Vayne y Nidalee no tenemos ningún puto tanque lo cual el otro día Hitor se fue a FK y reventamos la partida con una FK solamente porque nosotros teníamos dos tanques yo era Popi no me podían matar igual es yo Leona tanqueando dos torres ahí sí, sí te da igual es que es espectacular y Ritor se fue un caroto vale ha hecho otra promo con el Core hoy hay que probar lo del Core a lo mejor está guay yo lo probé con Zoe está bien pero tampoco es una cosa que digas wow hay algunos que están currados yo lo pillo porque digo mira juego con Zoe y tal y no le iba no podía jugar a ver no está mal lo que pasa es que tenemos tantos juegos con Embo que sé para qué Adrián nacimos para ser ricos y tener tiempo libre rico se nos tuvo yo no sé y soy un puto de gracia aunque atiendo gilipollas que me llaman todos los días hemos perdido su equipo es mucho mejor Blitzkamp Kennen Yone y acuérdate que este juego está hecho para que el que sea más subnormal más probabilidades de ganar tienes ah que solo le dan dos yo pensaba que era un grupo de varios el Blitzkamp porque se hace full tank y no lo baja nadie y pega también unas tortas es que es increíble ojalá el Yasuo se fede estabas tú ayer cuando me hice si no una cuadra con Yasuo y no sé jugarlo coño pero si era Ziggs yo que te la he jugado es verdad es verdad coño que no me acordaba tío no sé si estabas bueno puedo ver algo así es increíble game play flipante esto menos mal que tengo la espada tú que son tan largos estos estos mapas apareces tan lejos que joder que asco pinstar los drivers del cyberpunk del geforce vale 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 voy teniendo más cosas la 280 que perdón ah ya te la has copiado no no la 380 no no es toro bueno que al paso que va una 90 pinta bien eh a Alex la ha llegado hoy la 390 la 90 se la han enviado lo ha puesto por twitter y yo digo joder mira la 390 tío la 380 te sobra bueno es Alex me faltan dos huevos de tofu y un de Alex 2 390 te imaginas hostia eso ni la hostia te fumas un porro tío no le saca rendimiento yo creo creo que lo dijeron a pesar que seas una super empresa yo creo en cuanto a FPS y tal 2009 con 2 390 no le saca rendimiento para después que te saquen un para que luego te saquen el juego mal optimizado y te crasee o no te vayan los FPS esas podría tener una 390 y el ARK me fuera mal seguro te lo pones y seguro tengo dos huevos de tofu mira estoy por comprarlos pues el sorteo este device tiene buena pinta si claro solo hay 100.000 personas participando y tu seguro que me toca nada ya mejor diría que participo y me toca la silla de mierda o el patinete sabes patinete pocho lo vendes lo pones por 100 pavetes o 200 lo bueno son la play y el PC y los monitores bueno y si te gustan los iPhone pues iPhone un móvil vale un iPhone no me lo voy a comprar nunca pero si me lo regalan acaba yo regalado tampoco voy a decir que no que mejor que mi móvil de 100 euros seguro que es no sé iPhone un poco creo que fue el 10 o algo así en general no me gusta en el sistema operativo ni nada pero bueno joder no deja de ser un móvil no es bueno puede haber un puto tofu o que tengo que hacer aquí tengo que ir a casa deitora por tofu me flipa este juego es que es increíble voy a matar a estos no encuentro ningún mongolín no tienes ningún juego bueno claro que no estás en el juego no hay orden indicado bueno ya estamos que sin orden indicado vamos a pegar una hosteja me hago daño solo faltaría y no llego pero bueno talo manda uno han inventado un tropeo de cosas puede ser no sé si lo han toquitado porque antes te podías morir para que te tocaron un huevo con ahora como necesito otro no me lo dan pero bueno oh mira aquí hay otro bueno también si hacen los logros claro te dan más dotín en el orden indicado mira yo me quiero morir para adelante y para adelante es que no vale ni la pena Soraka te vas a suicidar al profe de mierda un soraka te viste bastante bien el otro día no ganamos pero fue divertido aquí en la de plátano dos girasoles que se van corriendo todo el rato tío tengo que matar aquí el mongolín es que lo mato al mongolín este no llego por uno de verdad míralo pero tío mira me podría haber puesto aquí que haberlo chupado pero va muerete ya hombre joder y se va a tomar por culo te llevo con esto no sé me ha dado otro ya tenemos para la tortilla esta me falta la leche no sé yo no me acordaba como no no me acordaba como no ya no me acordaba no me acordaba no me acordaba leche, una lechita, vale, fusionar, vale, ahora le tenemos que entregar esto, por cierto en esta misión la tía nos da, te dice que si quieres probar una mermelada, le tienes que decir que no, porque así la mermelada os la guardáis y os sirve para dársela al minilugo y no tienes que pelear contra él. Mostrar torta, vale, bebe una cotorra, vamos a cotorra, que es esta de aquí, una mermelada, ves, tienes algunas ortigas, muchas gracias, te pide dulce ortigas o así, y ahora volvemos, y no os la comáis ni os la uséis, lo que es la mermés y el tarro de mermelada, ves, darle a que no y os da la mermelada, bueno, hasta luego, perfecto, ahora que nos queda productos, podemos intentar matarlos, podemos hacer esto, pócima, agobio y pan, creo que tengo para todo, lo único que me va a faltar, es pescar que no pesca, hostias, siete pescados, han tocado tema de oficios, porque es una barbaridad lo que te dan, ¿no? No tengo ni puta idea, Adrián, no juego al dofus, tío, hostias, me toca ir, no puede ser, no, no voy mal, eh, voy 3-4 con, o sea, 4-3 con Nidalee, y ahí tienes que dar asco, tío, le meto una Q a la Kielin, o sea, la lanza, y le quito en mitad de la vida, eh, si quiero esto, aunque llegará un momento que no le da daño. No, a la de Carrie siempre le vas a hacer daño, no te preocupes. Lo que no sé es cuándo va a sortear las copias este señor. Sí, pero está jugando al Cyberpunk, ¿te puedes spoilear? No, no lo estoy viendo, se lo tengo abierto, pero muteado, no lo estoy viendo. No te vas a enterar del sorteo. Y bueno, aparte, normalmente Revenon lo que hace es lo sortea con la lista de suscriptores, no con la gente que está en el chat, aunque a veces se hace un poco de todo, sortea un poco por un lado y otro poco por otro. Espérate, ¿qué tenía que hacer? Un cubillo troceado. Esto es para hacer un caldo. No, pero yo no quiero hacer un caldo. Lo puedo trocear. ¿Dónde lo troceo? Ah, pero si me lo dice aquí, soy tontísimo. Sí, Adrián, es tontísimo. No es este taller, coño. Es el taller de los pescadores. Pensaba que este sitio es mona de carne. ¿Qué pasa, Roland? ¿Cómo estás? ¿Ya te has cansado del lol? ¿Enseñar? No, nada de enseñar. A ver. El pescadito. Y me queda el pan. Uh, de arriba otra vez. Buenas. Buenas. Buenas.